Bueno, esta práctica puede parecer una pavada, pero a lo mejor no lo es tanto. El carrito está ahí quieto y no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Bueno, porque nadie le hace nada. Sin embargo, habría formas de hacerle algo al carrito y que todavía no se mueva. En principio sí, uno piensa que lo toca y le hace alguna fuerza y cambia su estado de movimiento. Pero vamos a revisar algunos casos en los que puede que no pase. Pongamos por caso. Le voy a sacar el paragolpes que viene en el frente. Y en su lugar le voy a poner el ganchito con pitón, que está dentro de la cajita de los accesorios. Muy bien, yo podría engancharlo con una gomita de acá y tirarlo, pero también engancharlo del otro lado con un resorte. Pongo estos dos elementos flexibles para que se note claramente cómo uno ejerce fuerza. Y bueno, podemos estar ejerciendo fuerzas y aún así no tener movimientos. No tener cambios en el estado de movimiento. ¿Cómo será la cosa acá? Vamos a otro paso. Para eso vamos a tomar ventaja de algunas cosas que trae el carrito. Acá el pitón está engarzado en un sensor de fuerzas que nos va a permitir medir con cuánta fuerza tiramos o empujamos del carrito. Y las ruedas tienen un codificador en el que se indica el estado de movimiento. Sabemos si está yendo por un lado o por otro y con qué velocidad. Entonces, bueno, vamos a hacerlo siempre. Prendemos el carrito. Ahí está intentando comunicarse por Bluetooth. Vamos a arrancar SparkView. Ahí viene, lo maximizamos. Vamos a crear un nuevo experimento. Y acá voy a usar un diseño de plantilla doble para tener dos ventanas para ver. Vamos a conectarnos con el carrito. Bueno, ahí lo tenemos a la vista. Nos conectamos. Listo, salir. Y en la primera ventana voy a querer un display digital que me indique cuál es la fuerza que estoy haciendo sobre el pitón. Y en el segundo voy a querer un display de gráfico cartesiano que me muestre también la misma fuerza, pero su evolución en el tiempo. Y voy a aprovechar y le voy a agregar un segundo eje de las X y de las Y. Una medición sincronizada. En la que voy a pedir que se vea también la velocidad. Entonces, bueno, como la idea es que el carrito se quede siempre quieto, vamos a ver cuáles son las condiciones que hacen falta para que se quede estático. Damos clic en comenzar. Y acá voy a tirar con la gomita. Bueno, se mueve un poquito el carrito, pero después se queda quieto. Y si lo estiro un poco más de la goma, también. Veo que cada vez que le hago más fuerza con la goma, estoy teniendo, y que lo estoy midiendo ahí, es una fuerza de 0,82 N. Estoy teniendo que pagar el precio, digamos, de estirar el resorte. Y el resorte este tira con una fuerza que es exactamente igual a la que hace la gomita. Entonces, en este caso, tenemos una condición en la que no cambia el estado de movimiento, pero sin embargo tenemos fuerzas aplicadas al carrito. Que son antagónicas, son iguales y antagónicas. Habrá otras formas de aplicar fuerzas iguales y antagónicas. Por ahí puede no ser tan fácil verlas, pero ya las vamos a revisar. Bueno, vamos a sacar la gomita. Y el resorte, así no estorba en lo que estamos haciendo. Y vamos a ver qué otra cosa le podríamos hacer a esto, que todavía no cambie el estado de movimiento. Una sería, por ejemplo, empujarlo para allá. Lo empujo para allá y no se mueve. Y ahora me entra la sospecha de por qué no se mueve. Aún cuando le estoy aplicando una fuerza. Está bien, no le apliqué mucha fuerza. Pero hay alguien que se está oponiendo. ¿Y qué será el alguien? Bueno, el rozamiento de las rueditas contra la superficie en la que está apoyado. Es más, si sostengo el carrito sobre mi mano, siento que hay una fuerza que lo está tirando para abajo. Que ni más ni menos que la de la gravedad. Y de acuerdo a lo que estamos empezando a revisar, por qué nos está yendo para abajo. Por ejemplo, si lo suelto ahí, sí cambia su estado de movimiento. Y acá no. Y será justamente porque recibe una fuerza igual y opuesta de la mesa hacia arriba. Es muy interesante observar con cosas muy deformables, que es lo que pasa cuando uno pone una fuerza de oposición. Como esta, que hay un estiramiento. Bueno, entre las ruedas y la mesa también tiene que haber algún tipo de deformación. Que es el que da origen a la fuerza de reacción, que es la que mantiene todo quieto. Así que, como conclusión, vamos a ver que las fuerzas que no aplique van a tener una consecuencia sobre el movimiento si están no compensadas. Digamos, por ejemplo, en este caso. Eso lo vamos a revisar en más detalle en videos posteriores. Se pueden presentar otros casos con fuerzas que son más invisibles, en los que vamos a tratar de tener de nuevo un estado de no cambio del movimiento del carrito. Por ejemplo, si yo uso la misma caja en la que viene el carrito para inclinar la placa esta donde está apoyado. Y le doy una buena inclinación. Y lo suelto al carrito, voy a ver que se viene para abajo. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para sostenerlo y que se quede quieto? Bueno, vamos a apretar este botón de grabar. Y veo, se me ocurre, lo puedo colgar de acá. Y de nuevo, necesito una fuerza que es muy visible, que es la del resorte, compensando otra fuerza que no es tan fácil de ver, que es la que está ejerciendo la tierra sobre el carrito para llevarlo por abajo de la pendiente. Y, por supuesto, si cambio las condiciones de inclinación, para conservar el equilibrio, voy a tener que ir cambiando las fuerzas también. ¿Por qué? Siempre esto se queda quieto y no cambia más su estado de movimiento cuando las fuerzas se compensan exactamente. En general, en la vida diaria, uno ve que cuando no hay fuerzas aplicadas no hay movimiento. Y esto es en gran medida debido a la presencia de una fuerza invisible que es la del rozamiento. En entornos donde el rozamiento es muy chiquito, o directamente no existe, puede haber movimientos sin fuerzas, pero ya vamos a ver qué leyes lo regulan, porque no es tan obvia la cosa ahí. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.